Ya casi, ya vamos, falta o falta para regalarle el auto a mamá. ¿Cómo estás, estimada? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Sí, ya nos quedan dos semanas y aquí andamos insistiendo para que ya pasen por su boleto y no pierdan la gran oportunidad de llevarse un carro de Superautos Premier y Proyecto Puente, que es totalmente gratis. A ver, Isela, recuérdanos un poco la dinámica, porque mucha gente todavía no cree que ¿A poco van a regalar un auto? Sí, vamos, estamos regalando un auto a mamá, es decir, es cuestión nomás que se meta a la página ProyectoPuente.com.mx y vaya a Superautos Premier. Así es, de hecho nos ha llegado muchos comentarios de que, oye, ya anótate a mi mamá, y yo anótate tú, anótate a tu papá, anótate a tu tío, o sea, son muchas más oportunidades de que le puedan regalar el auto a mamá. La única condición es que sean mayores de 18 años para que presenten su identificación. Se ingresen los datos en ProyectoPuente.com.mx, de ahí les van a generar un código, con ese código y la identificación pasan a Superautos ahí en el Boulevard Morelos, y con eso tenemos para entregarles su boleto, totalmente gratis. De hecho, ahí les tenemos el carro ya para que se emocionen más, unos hasta nos cuentan de que ya, ya me lo puedo llevar y todo. Ah, ya tenemos el color elegido y todo. Claro, por supuesto. ¿Cuál es? ¿Qué color va a ser? Va a ser un Spark color blanco. Ah, el color blanco. Ah, qué bien. Color blanco. Claro que sí. ¿Estándar o automático? Es estándar. Ah, es estándar. Es estándar. Ay, mamá, entonces tiene que saber estándar. Ahí les enseñamos a manejar para que se vayan rodando, por supuesto. Ah, garantizado. Si alguna mamá se lo saque y no sabe estándar, le vamos a enseñar. Claro, por supuesto. Si el chiste es que se vaya ahí rodando su carro de superautos. A ver, eso es muy importante. Eso es nuevo. Entonces, es estándar blanco. Y si la mamá no sabe estándar, solo automático, también le vamos a patrocinar. Ahí le enseñamos, claro, por supuesto. Es muy fácil, nomás en proyectopente.com.mx y ahí está, digo, ahí está durante todo este mes. Tiene que registrarse, pero si no va por el boleto, pues va a quedar fuera. Así es. Recuerden que el código solamente es para que le demos el boleto. El boleto se va a hacer a través de una tómbola con todo un evento que vamos a tener ahí el día 27 en la agencia, que están todos invitados. Va a ser un evento al público y te digo, de ahí mismo, o sea, mamá, aquí tienes tu regalo. Muy bien, ojo y avalado exactamente por gobernación. Todo está debidamente acreditado y los estamos esperando. ¿Algo más, Isela? No, pues nada. Reitero la invitación. No se esperen, por favor. No confíen de que faltan dos semanas porque se quedan sin sus boletos. Participen, de verdad. Es un auto maravilloso que te voy a decir. Somos de casa, ¿no? Claro, totalmente. Y qué mejor regalo para mamá, porque mamá no se le festeja un día, ¿no? Hay que festejarle todo. Todos los días. Todos los días, exactamente. Exactamente, y ahí estamos. Imagínate que se saca. Y tu mamá también, la mamá soltera, la mamá, cualquier mamá se puede registrar también. Por supuesto. Es decir, no es de que, ah, es que no me registré. Tu mamá te puede registrar en periodontopuente.com.mx y ya tenemos el Spark blanco estándar. Así es. Si no sabes manejar, te vamos a pagar. Entonces, también. Por supuesto. Vas a salir con el carro ahí. Claro. Lo vas a tener, ¿verdad? Muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias a ti, buen día. Buenos días, vaya por su boleto Superautos Premier, si no, no cuenta. A ver, continúo con la...